Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el reporte de las noticias para este día. Nada más nos van a dividir como pretendieron hacerlo funcionarios de organismos no gubernamentales y otros que hacían llamados a leales compañeros para abrir la posibilidad de darle un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido. Con esa acusación, sin presentar ninguna prueba, el jefe del Ejército de Nicaragua confirmó su lealtad incondicional al régimen Ortega Murillo durante el acto del 40 aniversario de las Fuerzas Armadas, este lunes 2 de septiembre. Por primera vez, Avilés repitió el discurso de golpe de Estado con que el régimen justificó la brutal represión de la rebelión cívica de abril de 2018, que dejó centenares de muertos y miles de heridos. El alegado golpe de Estado ha sido descartado y rebatido por organismos internacionales y locales que han documentado las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen Ortega Murillo y las evidencias de crímenes de lesa humanidad. Avilés además ignoró por completo una vez más la existencia de las bandas paramilitares que ejecutaron la sangrienta Operación Limpieza. Según la Constitución, no pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional que los establecidos en la Constitución. Sin embargo, el Ejército de Nicaragua ha tolerado la existencia de estos cuerpos ilegales que trabajaron de forma coordinada con la policía durante estos ataques. Daniel Ortega por su parte defendió el trabajo del Ejército y también de la Policía. Ambas instituciones han permanecido fieles y han defendido al régimen. Estados Unidos publicó este martes una normativa para aplicar sanciones a nueve altos funcionarios del régimen Ortega Murillo. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó este martes la normativa que aplica a los funcionarios sancionados de la dictadura Ortega Murillo, señalados de violar derechos humanos, de estar involucrados en casos de corrupción y lavado de activos. Las regulaciones entrarán en vigor a partir del 4 de septiembre e impiden una amplia gama de transacciones para los sancionados, como el bloqueo de sus bienes y propiedades en Estados Unidos, así como transacciones de diversa índole. El Departamento del Tesoro también impone nuevas normativas a personas e instituciones financieras estadounidenses para transar con los sancionados. Las personas sancionadas del gobierno Ortega Murillo son la vicepresidenta Rosario Murillo, el expresidente del Consejo Supremo Electoral Roberto Rivas, el vicepresidente de Albaniza Francisco López, el comisionado Francisco Díaz, Fidel Moreno, Néstor Mocadalau, el general en retiro Óscar Mojica, Laureano Ortega Murillo, Gustavo Porras, Orlando Castillo, Sonia Castro y el Bancorp. La Unidad Nacional Azul y Blanco anunció una serie de protestas y actividades en el mes de la patria. La UNAP llamó a la ciudadanía nicaragüense a sumarse a un paro de consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas, debido a que este tipo de productos son los que generan más impuestos al régimen gobernante. El paro se realizará el 13 de septiembre y forma parte de una jornada de protestas, que se realizará en el marco de celebración de las fiestas patrias. También está previsto realizarse la marcha Aquí Nada Está Normal. La ruta aún no ha sido definida y de momento la UNAP está intentando conseguir autorización de la Policía Nacional. Otra forma de resistencia ciudadana consiste en colocar la bandera azul y blanco en lugares visibles, pero de forma invertida o con un lazo negro en señal de luto por las centenares de personas asesinadas en el país. Continúa el acoso policial contra los medios de comunicación en Nicaragua. Desde hace una semana, una patrulla y varios agentes policiales se han apostado en las afueras del diario La Prensa. Los oficiales toman videos y fotografías de quienes ingresan y salen de la sede del periódico. Civiles motorizados también realizan estas labores de acoso. Una situación similar se presentó esta mañana en las instalaciones de Radio Corporación. Dos patrullas se estacionaron a unos metros de la entrada de la radioemisora. PEN Internacional, Asociación Mundial de Escritores, denunció que la crisis de la libertad de expresión en Nicaragua se agudiza aún más y responsabiliza al Estado de violar la libertad de prensa. Actualmente hay más de 70 periodistas exiliados por temor a ejercer su profesión en el país. Los medios confidencial y 100% noticias continúan confiscados y censurados, mientras que el Nuevo Diario y La Prensa se quedan sin papel y tinta, producto de un bloqueo aduanero impuesto por el régimen Ortega Murillo. El huracán Dorian bajó a categoría 2, pero aumenta su tamaño frente a la costa de Estados Unidos. Dorian, que llegó a ser categoría 5 por la intensidad de sus vientos con 295 kilómetros por hora cuando estaba el domingo sobre el norte de Bahamas, pierde fuerza con rapidez, mientras se mueve frente a la costa este de Florida, Estados Unidos. En Bahamas, el huracán hizo estragos y dejó un saldo provisional de cinco muertos y varios desaparecidos, mientras en Estados Unidos se organizó la evacuación de un millón de personas. En nuestro sitio web confidencial.com.ni les invitamos a visitar las caricaturas de PX Molina, la más reciente acerca de la postura del ejército de Nicaragua ante la crisis y la dictadura Ortega Murillo, expresada en el discurso del jefe de las Fuerzas Armadas este lunes. Este ha sido el reporte de las noticias para hoy. Gracias por haberme acompañado. Suscríbanse a este canal de YouTube Confidencial Nica. Nos vemos pronto. ¡Gracias!